Muy buenas a todos, hoy en la Mesa de Trabajo gracias a la gente de Honor tenemos los Honor Choice Herbuts X, unos audífonos inalámbricos de la marca Honor. Vamos a ver qué tenemos por acá. En la caja nos dice que tiene 28 horas de batería, que tiene doble micrófono para la cancelación de ruido y que la calidad del audífono como tal tiene un bajo profundo. Vamos a revisar dentro de la caja que tenemos. Dentro de la caja tenemos la caja de carga. Vamos a descargarla por acá y por acá tenemos los audífonos. Tenemos un LED en la parte frontal que nos indica el tipo de carga. Tenemos un puerto tipo C en la parte trasera. Y adicionalmente tenemos un cable de carga y los manuales. Así que tenemos dentro de la caja los audífonos, un cable de carga y los manuales. Y en nuestro próximo video vamos a hacer un review completo de todas las funciones que tiene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!